Vamos ahora con los instrumentos de percusión de sonido determinado, en este caso instrumentos de placas. Tenemos tres tipos de baquetas, porque tenemos tres instrumentos diferentes. Cada uno de ellos tiene una serie de posibilidades, tiene un sonido soprano, un sonido contra alto o alto y un sonido bajo. Tenemos estas baquetas, que son las más pequeñitas, que pueden ser de distintos materiales. Las puede haber más buenas, incluso hay algunas que son de cristal, pero esas ya son para percusionistas profesionales. Es cierto que este tipo de instrumentos de placas son la familia pequeña, la familia menuda, de los instrumentos de percusión profesionales. Pero estos son los que se utilizan en el colegio, en el aula de primaria y secundaria. Estas baquetas son para carrillón, que es el que suena más agudo y es el que suele hacer las melodías. Hay veces que se combina con la flauta de pico, pero es el instrumento melódico. La posición que tomamos es siempre muy similar a la que tomamos cuando escribimos. Si cogemos el lápiz así, lo único que hacemos es girarlo. El juego siempre está en esto. Esto es lo que hace la presión y estos dedos quedan sueltos, pero protegen, digamos, la terminación de la baqueta. De forma que la presión siempre está en la pinza, pero estos dedos hacen que esté más controlado el movimiento. Y siempre en la muñeca, como comentamos en los instrumentos de sonido indeterminado. Con la izquierda es exactamente lo mismo. No cambiamos como cuando tocamos la caja, que una de las manos toma esta posición y la otra esta. Aquí es exactamente la misma. La posición del cuerpo tenemos que ver que no sea así, como unos pollitos, pero que tampoco sea pegada al cuerpo. Porque si no, los brazos no tienen movilidad y la tensión es mucho mayor, sobre todo en esta zona de aquí. Tenemos que encontrar un punto medio. De acuerdo, de forma que los brazos no estén así, tampoco pegados, pero unos cuantos centímetros a cada lado. Y percutimos. La sonoridad siguiente, vamos yendo hacia abajo, es la del xilófono. El xilófono tiene tipo soprano, tipo contralto y tipo bajo. Cada uno de ellos es más grande. El tipo soprano es el que vamos a ver a continuación, el contralto es un poquito más grande, la caja de resonancia, y el bajo es mucho más grande. La posición de las manos en la baqueta es exactamente la misma. Aquí tenemos el apoyo, la ayuda, de que casi todas las baquetas tienen esta forma. Entonces nosotros apoyamos aquí, protegemos, y es exactamente lo mismo. La presión está en este lado, y estos dedos lo único que hacen es envolver. Y corporalmente tomamos la misma posición. Y percutimos siempre de la misma forma. El movimiento es ese. Se ve como esto no tiene presión. Después tenemos la baqueta del metalófono, que tiene exactamente lo mismo. Uno más pequeño, que es el soprano, otro un poco más grande, la caja de resonancia, que es el contralto, y el más grande y más grave, que es el bajo. La baqueta es un poco diferente, va más acolchada. Y la posición de las manos es exactamente la misma, y la del cuerpo igual. El carrillón solo tiene una posibilidad. Y siempre debemos contar con que una vez que ya tenemos las manos bien colocadas, debemos percutir en el centro de las placas. Lo normal es que si vamos ascendente, se haga de esta forma. Y no hagamos así, de acuerdo, cuando vamos, que es muy rápido, vamos de esa forma. Este tiene una sonoridad un poco más brillante, digamos, que los otros, y se utiliza principalmente por eso, para las líneas melódicas. El que se utiliza para contramelodías o acompañamientos, es el xilófono. Sus placas son de madera. Y normalmente, para los niños, tienen las notas escritas do, re, mi, fa, sol. Es muy raro encontrar alguno, como es de este tipo, ya depende de las casas musicales, lo encontramos en cifrado americano. La posición para tocar es exactamente la misma. El cuerpo lo tenemos, los brazos, a una distancia no demasiado grande del tronco, y percutimos siempre en el centro. Tenemos que las placas se sacan siempre de esta forma, para evitar la rotura de los enganches. Los niños siempre debemos decirles eso, la placa se saca en horizontal. Porque estos enganches son muy delicados. Dependiendo de la casa, la casa Honsui los hace exclusivamente de plástico. La samba, por ejemplo, la Ritmo, los hacen plástico, pero están recubriendo un enganche metálico, lo que los hace más resistentes para la educación primaria. Para la secundaria, se supone que los niños, los adolescentes, son un poco más cuidadosos y no es necesario tener tantas precauciones. Este es el soprano. Después tenemos el alto, que tiene esta cajita un poquito más grande, y después tenemos el bajo, que la caja es mucho más grande y el sonido es mucho más grave. El último de todos es el metalófono, que tiene la placa metálica como el carrillón, pero la diferencia está en que, como tiene caja de resonancia, la sonoridad es más redundante, digamos, más llamativa. Se tocan con este tipo de baquetas forradas, porque si nosotros tocásemos con la baqueta del xilófono, podríamos llegar a provocar cierto daño en la placa. Entonces, necesitamos estas recubiertas. La posición es exactamente la misma y la forma de tocarla igual. Siempre en el centro de la placa y siempre teniendo en cuenta que la pinza tiene que enganchar y esto está recubriendo. Esta sería la forma de tocar cada uno de los tres instrumentos de placas que utilizamos en la educación primaria para que el niño no tenga problemas con el cuerpo. Es decir, que si nosotros somos conscientes de la separación que debe de haber entre el codo y el cuerpo y de que toda la parte importante está de sujeción en la pinza y que la muñeca debe quedar suelta, contribuiremos a que el niño tenga un mejor control de su cuerpo y evitaremos problemas posturales y de contracturas musculares.